Empresa Inku Tools Chile. Nace de la necesidad de los clientes en obtener un servicio de venta y afilado de diferentes tipos de cuchillos y formas que se utilizan en las industrias. Contamos con máquinas automáticas y tecnología de punta para entregar precios competitivos, excelente calidad y servicio, el mejor del mercado. Esperamos que Inku Tools Chile les pueda suministrar el tipo de cuchillo que usted necesita. Mayor información www.incutools.cl